Nosotros reprobamos totalmente que se le esté dando un giro político a esta detención y que no se vea de una forma como lo es, que es una forma administrativa, que es una forma fiscal, sino que se le está viendo como un asunto político y eso es totalmente reprobable. El señor Rando Imperiales seguramente con sus abogados se defenderá y nosotros creemos en su inocencia y así lo hacemos sentir, brindándole el total apoyo. Secretario, el día de ayer se emite un boletín oficial por parte del PRD en donde mencionaba a grandes rasgos que consideraban que era una cortina de humo la detención del candidato, del excandidato gobernador de su partido. ¿Coincide con esta postura? Totalmente. Yo creo que ante la gran corrupción que existe en la extena de corrupción que ha dejado no solo el exgobernador Fernando Ortega Bernet y su equipo político de primer nivel que ha dejado endeudado al Estado y que los municipios han sido quebrados por todos los alcaldes de la administración pasada, yo creo que la detención de Ricky Van de Toledo, de Cobos, del tesorero del municipio de Carmen en donde se ha dejado ver la enorme corrupción con que operaron, hoy el sistema quiere crear cortinas de humo para que no sea mucho el escándalo de la corrupción que se ha descubierto en exalcales de funcionarios emanados del Partido Revolucionario Institucional.